Atención porque quedan apenas unos minutos y esta puede ser nuestra última oportunidad Ojo que el balón está en nuestro poder, hay que confiar todavía en el equipo, aún es posible Iker saca de puerta hacia Álvaro que recibe la pelota en el medio campo A su paso le sale la pobreza, atención, Álvaro cambia el juego hacia Andrés Andrés la controla, le persigue la falta de alimentos Vaya quiebro magistral del centrocampista que se deshace de esta Ha tocado bien con la espola hacia Sergio que aparece como una flecha Uh, entrada durísima de la sequía que derriba al defensa Parece que el árbitro mira hacia otro lado y dice que sigue el juego Aparece Carles que con una roulette se zafa de la falta de información Xavi se la pide, el centrocampista amaga con tirar pero cambia de idea Cuelga el balón hacia la izquierda donde se encuentra con Sesc La indiferencia salta para interceptar el balón Pero Sesc remata Parece que va a entrar Que va a entrar, que va a entrar Ahí está, ahí está ¡Gol! ¡Qué golazo señoras y señores! El árbitro pita el final del partido Un gran juego de equipo que ha vencido a la desnutrición infantil ¡Qué gran victoria! Este es el gol más importante del mundo El que entre todos le vamos a marcar al hambre Forma parte de nuestro equipo Participa en Goles contra el hambre Una iniciativa de la cadena SER y de Acción contra el hambre Y celebra que juntos podemos ganar a la desnutrición aguda infantil ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.